Bien, en este momento vamos a continuar con más. Gracias por estar con nosotros. Quiero contarle, comentarle algo que si usted es padre seguramente ya sabe. Hoy comienzan las instituciones escolares. Hay algunos cambios que se han hecho respecto a la educación en Santa Cruz. Hay otros muchos que deberían hacerse y hasta el momento no se hacen. Para hablar de este tema, hoy tenemos un invitado especial. Se trata el señor, el profesor Saúl Azcárraga, ex dirigente del Magisterio. Bienvenido, gracias profe por estar con nosotros. Muy buenos días, vamos a volver a la familia. Y además, si de verdad queremos 2020, sea de la educación o de lo contrario, tendremos que volver a las calles y volver a los cargos. Bien, bueno, queremos darle en este momento la bienvenida. No escuchamos el inicio, pero le pongo en contexto a usted que nos está viendo ahora. Las inscripciones hoy comienzan en Santa Cruz y en la mayoría del resto del país. Sin embargo, hay temas que se deben hablar, temas que son de suma urgencia. Y para hablar de este tema, como le decía, estamos con el profesor Saúl Azcárraga, que es ex dirigente del Magisterio. Buenos días, ahora sí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a los colegas maestros, a los padres de familia y a nuestros queridos estudiantes. Y este año 2020 que sea pues de la educación. Y si no lo es así, vamos a tener que los maestros unidos a los padres de familia volver a las calles porque la educación es un derecho fundamental y ya no podemos seguir postergando a los niños y adolescentes. Profe, ¿cómo arranca el sector educación este año 2020? Preocupado, preocupado porque los cambios después de 14 años con el gobierno del MAS se postergaron y no vemos señales, ni siquiera indicadores para por lo menos sentar las bases y mejorar la calidad educativa. Eso implica que miren, los más de 2.000 ítems que faltan para Santa Cruz, no hay programa de gobierno, no hay programa administrativo, por lo menos para intentar hacer como se está haciendo con salud. Hemos escuchado en el caso de salud que va a haber una reingeniería y se habla de crear bastantes ítems para salud y queremos, nosotros felicitamos a salud y queremos seguir esos mismos pasos desde la educación en beneficio de la gente, de los más humildes y de los barrios. Y esperemos que avancemos en esa deuda social de tener los ítems para que los papás no sigan pagando de su bolsillo. Esperemos nosotros tener el bachillerato técnico que ha sido postergado desde el año 2009-2010 para que los estudiantes salgan con una carrera técnica media en el momento que tramiten su diploma de bachiller. Nosotros soñamos con que la formación vocacional para los niños de inicial y de primaria se haga realidad con equipamiento, con infraestructura y eso es lo que el gobierno del MAS ha privado y este gobierno no hemos visto todavía señales que nos digan vamos a caminar por ahí porque eso está escrito en la Constitución. Profe, ahora vamos a profundizar en este tema. Quisiera que hablemos de algo que de alguna forma es positivo. En primera instancia, se trata de la incorporación del plan de lucha contra la violencia. ¿De qué se trata? Mire, ese es un cambio administrativo y es positivo. Resulta de que la educación ahora tiene un enfoque productivo. Ese enfoque productivo, ¿en qué se manifiesta? Se manifiesta de que hoy se enseña matemática, física, química, se enseña a leer y a escribir pero en base a un problema social. En el pasado era un problema que se definía en la unidad educativa, en el distrito educativo. Hoy se va a definir un problema nacional que es la lucha contra la violencia y especialmente contra la violencia de las mujeres. Entonces, eso es positivo y esperemos que este año ese proyecto de lucha contra la violencia que se tiene que trabajar desde toda la institucionalidad educativa tenga un presupuesto económico, tenga un apoyo institucional de los municipios, del gobierno departamental y sobre todo el gobierno nacional que es el que tiene mayor responsabilidad en la gestión administrativa. Y no se lo deje como las anteriores gestiones al bolsillo de los padres de familia, al bolsillo de los maestros y a un montón de improvisaciones bajo el criterio de que no hay recursos para invertir en educación. Entonces, este cambio es positivo y para que sea y se concrete de manera contundente en la unidad educativa necesitamos apoyo institucional de todo el Estado de los tres niveles de gobierno y necesitamos recursos económicos para hacer una verdadera lucha pedagógica, socioeducativa en bien de disminuir la violencia porque el escenario de los violentos, el escenario de incumplir la norma es un problema educativo y cultural y se tiene que asumir como hoy se lo está intentando hacer. Y eso es positivo y valoramos y felicitamos la iniciativa del gobierno porque nosotros estamos dispuestos de aportar a la solución de los problemas sociales y los problemas educativos. Otro de los acuerdos que se han hecho recientemente ha sido, entre el gobierno y los maestros, ha sido el de 30 alumnos como tope por aula. ¿Usted cree que esto se va a cumplir? Mire, la iniciativa, el acuerdo me parece positivo. Ahora, esa iniciativa y ese acuerdo hay que llevarlo a concretar en cada distrito, en cada municipio y en cada departamento. Y aquí en Santa Cruz tenemos nosotros una deuda social de que faltan ítems, faltan unidades educativas, falta equipamiento. Yo me imagino en el Plan 3000, en los lotes, en la Villa Primero de Mayo, en la Pampa, la Isla, donde del 100% de los maestros, más del 90% los pagan los padres de familia. Entonces, ojalá se creen los ítems necesarios, ojalá se construyan las unidades educativas, porque el sueño de los maestros es entre 20 a 25 estudiantes por aula para hacer un proceso de enseñanza y aprendizaje personalizado, individualizado y hacer seguimiento y apoyo y no tener 50, 55, 60 estudiantes por aula donde se improvisa y quien sale perdiendo son los padres de familia, son los estudiantes y son los profesores, porque tenemos que atender una gran cantidad de estudiantes. Cada vez, cada año, el año pasado era 35 estudiantes, hoy se prevé 30. Entonces, esperemos que eso se cumpla. Y para eso es con recursos, con equipamiento, con ítem. Y solo a Santa Cruz faltan más de 2.000 ítems para la formación humanística. Si tomamos en cuenta el bachillerato técnico, eso significa que se tiene que duplicar la cantidad de ítem que se tiene que crear para educación y también la infraestructura. Y eso no lo hay. Entonces, esperemos que esta medida de 30 estudiantes se acompañe con infraestructura y con la creación de más ítem. Usted nos habla de recursos, los cuales faltan para implementar muchas cosas que se deberían en nuestra educación. Le consulto, ¿cómo está dividido el plan administrativo para el sector de educación en nuestro país? Mire, la responsabilidad y la competencia administrativa y económica, cerca del 60% corresponde al gobierno central, entre un 30 a 35% corresponde al gobierno municipal, que es infraestructura, equipamiento. Y hay un 5, 8% que corresponde a las gobernaciones, a los gobiernos departamentales, que son los institutos técnicos superiores. Pero estos tres niveles de gobierno se tienen que poner de acuerdo y elaborar un plan económico que no lo han hecho, ni siquiera desde la oposición, peor desde el oficialismo. ¿No lo han hecho de manera individual ni tampoco de manera grupal? No lo han hecho. No hay un plan económico para superar la crisis de la educación, para superar la deuda social de la educación. No hay un plan administrativo para coordinar entre los tres niveles de gobierno. ¿Usted alguna vez el año pasado, desde el 2005, 2010, 2015, hemos escuchado que hay una cumbre de los gobernantes para atender la crisis de la educación? ¿Se ha escuchado que hay eventos donde participen todos los alcaldes, los gobernadores, a la cabeza del ministro, a la cabeza del presidente o hoy de la presidenta, para empezar a desarrollar un diagnóstico? ¿Cómo está la educación? ¿Cuál debe ser la inversión que se tiene que realizar a corto, mediano y largo plazo? No lo hay. Hoy, ¿qué hemos tenido hasta ahora? Y estamos preocupados que este cambio no llegue a la educación. Hemos tenido improvisación. Hemos tenido de que los dirigentes sindicales quieren hacer movilización por movilización. La última movilización que se hizo pidiendo ITE en calidad educativa, bachillerato técnico, formación vocacional, con gran cantidad de movilización de padres y familias, se firmó un acuerdo con la brigada parlamentaria de Santa Cruz para empezar a elaborar este plan y no se cumplió. Bien, han tenido, para ir finalizando, ¿han tenido acercamiento con la actual ministra de Educación? Hay reuniones. Estos avances de la cantidad de estudiantes, de pasar de cuatro bimestres a tres bimestres, son los primeros acercamientos. Ahora, la agenda de fondo, lo que hace a la crisis de la educación, se lo va a empezar a tratar a partir de esta fecha y esperemos que haya esa voluntad. Hemos estado preocupados con que se nombre a una ministra que es una abogada, que no tiene experiencia en el área educativa, pero esperemos que haya voluntad política para escuchar a los actores educativos a nivel nacional y para empezar a elaborar este plan económico, este plan administrativo y este plan pedagógico-científico que permita por lo menos sentar las bases en este periodo de transición del gobierno de lo que queremos hacer con la educación y no nos los charlen y no se queden en discursos y escritos en normas y pasen otros 10, 15 años y la educación siga abandonada. En este país, lamentablemente, la educación no es prioridad ni económica, ni administrativa, ni política y es por eso que los maestros, los padres de familia, tenemos que tomar las calles, no hay otro, no hay otro lenguaje para que nos vean, para que nos escuchen y de una vez por todas empecemos a resolver la deuda histórica de la crisis de la educación que implica más ítem, implica más equipamiento, implica mejorar la capacitación técnica científica de los profesores y así desplegar un plan de mejorar la cuestión educativa y cultural. Profe, para despedirnos, para el padre de familia que todavía no se ha enterado, ¿cuándo comienzan las clases, las inscripciones? Mire, a los padres de familia, hoy empezamos las inscripciones, durante toda esta semana se van a inscribir los estudiantes, hay que tener en cuenta para los estudiantes nuevos, son los que están entrando a inicial, están entrando a primero de primaria, primero de secundaria, de que estos tres primeros días tienen que hacer las inscripciones, tienen que llevar su carnet de identidad, o certificado de nacimiento, o firmar un compromiso, porque hay ciertas zonas, en el caso de la ciudad de Santa Cruz, que hay bastante demanda y ahí vamos a tener dificultades en el periodo de inscripción. Entonces, toda esta semana, de manera consciente, tratemos de inscribir a nuestros hijos en el barrio, en la zona donde vivimos, si es que no hubiera espacio, como es lo que sucede acá en Santa Cruz, en el siguiente barrio, en el siguiente distrito, y el 3 de febrero empezamos las clases, desde el primer día hay que darle con todo, y aprovechar los 200 días de clases para que al final, en noviembre, terminemos festejando y felices de que se ha cumplido con los objetivos. El carnet de vacunación también es importante, ¿verdad? Es importante, me he olvidado de eso, el tema del carnet de vacunación, la libreta de vacunación, si no lo tuvieran, hay que también hacer un compromiso e inmediatamente cumplir con ese requisito. No es un requisito burocrático para los padres de familia, sino que es un requisito esencial, que ellos lo van a necesitar, y además por seguridad de salud, por seguridad de la documentación, de tener un carnet de identidad vigente, necesitamos para los estudiantes, para que tengan su RUDE, su registro respectivo, y no haya ningún tipo de dificultades, y desearles éxito, y ese éxito es con lucha, con trabajo, con compromiso, nosotros los maestros estamos listos con este periodo de inscripción, el inicio de clases, nos encanta estar con los estudiantes, y vamos a aportar desde ahí a ser más grande a nuestra ciudad y a nuestra querida Bolivia. Profesor Saúl Azcárraga, exdirigente del Magisterio, estuvo con nosotros, le agradecemos que tengan muy buenos días. Gracias a usted. Continuamos con más.